...que es lo que tenemos con la evidencia actual para ver cuáles son las pautas de manejo. Neuroprotección es cualquier medida que se tome durante o antes de una noza isquémica o hipóxica y que mejore o incremente la tolerancia neuronal y por lo tanto mejore la soberanía de un perecimiento. Cualquier cosa que hagamos que protea y mejore esa supervivencia a nivel cerebral es neuroproperación. ¿Por qué es importante? Porque tenemos un problema grande en el mundo. En el mundo, 10 a 15% de todos los nacimientos tienen siendo partos por término. No hemos podido bajar esa tasa de parto prematuro. Eso significa que hay unos 15 millones de niños que nacen prematuros cada año. Y hay una relación directa entre prematurez bajo peso y lesiones neurológicas y secuelas neurológicas durante la vida. Una cuarta parte de estos 15 millones de bebés prematuros van a ser algún grado de incapacidad motora de origen central. En el mundo, en los últimos años, ha estado incrementándose la tasa de parálisis cerebral y de incapacidad motora de origen central. La prevalencia va entre el 2 al 25% y eso es una cantidad grandísima de gente y de bebés. Está estipulado que cada uno de estos bebés cuesta aproximadamente un millón de dólares en el transcurso de su vida. Desde los cuidados postnatales e interiados hasta los costos del sistema de salud, la situación económica de los padres que tienen que ausentarse laboralmente, además de las repercusiones familiares y sociales que esto implica. Es por tanto un problema mundial grave. Y en la protección se había pensado mucho en otras entidades de su patria magnesio. Ya se había hablado del manejo de su patria magnesio de intoxicación por etanol, cocaína, migranes, aromatismo. En fin, en situaciones en las que nosotros queríamos preservar y mejorar la función neurológica. Entonces, desde la década de los 80, americanos y holandeses empezaron a notar que en esos bebés que les daban, o esas mamás a las que les daban su patria magnesio para la toxemia, notaban que los bebés tenían menor tasa de hemorragia filtra ventricular y de hemorragia de la matriz germinal. Eso fue un estudio retrospectivo, fue la primera evidencia que salió. Ya luego Cuba, al haber reportado eso, en los 80, hizo un estudio prospectivo y él encontró que sí, que definitivamente a los bebés a los que les daban, prematuros, su patria magnesio, durante el intraparto, tenían menos hemorragia intracerebral. Habían detectado, por ejemplo, una radiación directa entre los de muy bajo peso, menor de 1.500 gramos, con una disminución del 18.9% hasta el 4%, que eso era lo que disminuía casi 4 veces la disminución del riesgo, de hemorragia intraventricular por haber estado expuestos a su patria magnesio. Entonces, en el 95, Nelson se trabajó en el estudio y hizo un análisis retrospectivo en la corte del Cali, por que 150 mil pacientes con peso menor de 1.500 gramos, a esas pajales habían administrado su patria magnesio como topolímpico, como un delividor, y él encontró que esos recién nacidos tenían una disminución en el riesgo de parámbia cerebral, que eran de un 86%. Esa fue la primera evidencia que apareció. De ahí se empezó a hablar entonces del posible efecto neuroprotector del sulfato de magnesio. ¿Y cuáles eran los mecanismos de acción entonces que le atribuyan a este sulfato de magnesio? Desde el efecto antiinflamatorio, que es más importante, el intercito aquí en las radicales libres y disminuir la fortosis ocultante celular, hasta el bloqueo del receptor de la acción en el infil de aspartate, que es tal vez el más importante de todos, es que disminuye la entrada del calcio intracelular y disminuye la excitabilidad de esas neuronas. Pero también se ha hablado de efectos vasodilatadores por cambios hemotinámicos, un efecto vasodilatador con aumento del truco y minimiza el daño hipóxico-biscente. Todos estos son teorías de los posibles escenarios en los que el sulfato de magnesio actúa. Entonces cuando uno busca la evidencia de los últimos 14 años para decir si sirve o no sirve, en quién sirve, en cuándo aplicarlo, en qué dosis, se encuentra que haciendo el libro metodológico, 12 estudios, aparecían 31, solo 12 son estudios clínicos controlados por relaciones sistemáticas o guías de práctica clínica. Los otros 19 que aparecían en las bases de datos eran descripciones adaptivas, estudios observacionales, que son buenos, pero no tienen el riesgo que nosotros necesitamos para sacar conclusiones. ¿Cuáles eran esos ensayos clínicos? Estos cinco que aparecen allí. Estos empezaron, este es el australiano, en el 2003, y este en el 2007, el premar. Los norteamericanos empezaron utilizando específicamente el sulfato de magnesio como neuroprotector. Esa es la fortaleza de estos. Los dos últimos estos, no son los últimos por más nuevos, sino los que puse una diapositiva, porque este fue de 2002, el Magner o el Magpire, Magpire es el más grande colaborativo del Reino Unido, estos buscaban era sulfato de magnesio como tocolínico, y este como manejo de preeclampsia, solo que tenían los dos brazos entre el placebo, el manejo de la tocolisis o el manejo de la preeclampsia, y analizaron los riesgos de los beneficios en neuroprotection. Con esos ensayos clínicos que mostraron resultados contundentes, se hicieron después de un metanálisis. La coincidencia fue que todos salieron en el 2009, todos llegaron a esa época. Los sacó Doyle, que después con esa revisión sistemática que hizo, hizo la revisión de Cofrain, lo hizo Constantin y lo hizo el doctor Agustín Condejudo, con el doctor Romero. Y todos demostraron que sí, que había una mejoría con el uso de sulfato de magnesio y la disminución en la prevalencia de lesiones cerebrales, de parálisis cerebral. En términos generales, lo que les voy a mostrar acá, porque no necesitan mirar, en el que se acabe a uno de los estudios, es cuál fue la conclusión de todos ellos. Y la conclusión de los metanálisis es que si se usa sulfato de magnesio, se disminuyó el 31% del riesgo de parálisis cerebral, y se disminuyó el 40%, la disminución de motora se ve grande. Pero esos metanálisis, basados en los ensayos clínicos, mostraron que estas otras variables, mortalidad prenatal, hemorragia, hematomalacia, severa, soltera, si bien algunas mostraron una tendencia a mejorar, no era la estadística significativa. Dos intervalos de confianza cruzaban el uno, pero había una tendencia a la mejoría. Quiere decir que hay un beneficio, cuando uno trata de buscar la evidencia, estamos buscando dos preguntas, o resolver dos preguntas en esa búsqueda sistemática, que son, sirve, es efectivo, y es seguro, por eso se desecharon las otras 19. Y esto muestra que sí sirve. La evidencia de esas cinco pruebas randomizadas, y los tres metanálisis muestra que sirve y que es seguro. Esta es la diferencia biográfica donde se hizo eso. Pero entonces se analizó otra cosa más, y con parálisis cerebral hay que tener en cuenta que es dependiente de la edad que está acionado, porque entonces la pregunta que uno hace ahora es, ¿se mandamos a todos o desde cuándo? ¿Y qué tanto sirve? ¿Qué tanto es bueno que gastemos dinero utilizando sulfato? Pues aquí está parte de la respuesta a esa pregunta. Estas son las serias gestacionales por grupos, este grupo la estratificó en este estudio, mayor de 37, de 32 a 36, de 28 a 31, y de 22 a 27. Estos eran los riesgos de base del parálisis cerebral en porcentajes, a causa de estas serias gestacionales. Por eso usted ve que por encima de las 37 semanas el riesgo es casi de 1 en 1.000. Y este era el riesgo de parálisis cerebral que quedaba después de administrar sulfato. La disminución de la diferencia administrando sulfato a edades gestacionales altas no es tan buena, no es óptima. En cambio sí es muy bueno cuando lo administramos en edades gestacionales tempranas. Ahí es cuando está su mejor efecto y su mejor acción. Este es el porcentaje de diferencia de riesgos. Y ustedes ven como por debajo de la 31 es cuando mayor porcentaje en que volvía a algo. Pero viene lo otro más interesante, el número necesario a tratar. Para yo ahorita hago un caso de parálisis cerebral por debajo de las 27 semanas, solo tengo que tratar a 15 mujeres. Y si lo quiero prevenir por debajo de las 31, solo tengo que tratar a 35. Si subo mi punto de corte a 32 a 36, es decir, lo que hablábamos antes de llevar hasta las 34 semanas, ahí sí tengo que tratar más de 300 mujeres con sulfato de magnesio para evitar un solo caso. Entonces esto nos da una orientación de en qué lapso de tiempo es que mejora todo el sulfato de magnesio. ¿Cuáles son los límites de edades gestacionales para la utilización como meloprotector? Estadísticamente hablando, la respuesta es, no se ha disminuido claramente con la actualidad. Si los que leen concrecen, se dan cuenta que es la conclusión de casi todos los estudios. Ah, se falta estudios, ah, se falta datos. Parto que pusiera esa pregunta en la metodología de la investigación para que la puedan resolver. Pero, cuando uno compara los riesgos de parálisis cerebral con edad gestacional, mira que si los compara con un bebé al término, un bebé que nace entre las 34 y 36 semanas, tiene 30 veces más riesgo de parálisis cerebral. Pero el que nace entre las 28 y 30, tiene 46 veces más riesgo que el de término. Y el que nace por debajo de la 28, tiene 80 veces más riesgo que el de término. Eso ya nos marca una brecha de cuál es más o menos la medida gestacional. Y las recomendaciones en los estudios y en los ensayos clínicos empezaron hasta las 34 semanas. Y si ustedes ven algunos días, dicen que hasta las 34 semanas. Pero la evidencia muestra que el tiempo óptimo, máximo, hasta donde se va el tratamiento, por supuesto que más mesos, es 31 semanas, 6 días. Es decir, hasta las 32. Ese sería el límite superior para optimizar. ¿Cuál es el mejor rango de acción? Un bebé debajo de 28 semanas. Y ya hay grupos que están diciendo que de pronto es una bomba a mandarse de entonces a las que tienen más de 28 semanas. Porque las tasas de sobrevida y supervivencia en esas unidades monetarias de esos centros hospitalarios, pues son diferentes. Pero ese es un asunto básico. ¿Cuál es la sobrevida de nuestros centros hospitalarios para poder definir las edades estacionales en las que nosotros intervenimos? Si yo lo uso por debajo de 28 semanas, disminuyó el riesgo de un 55%. Si lo uso con el punto de corte de las 34, la mayoría es solo del 29%. Es casi el doble de diferencia. ¿Cuál es el límite inferior entonces? Lo que les acabo de decir. El límite inferior del sopato de magnesio como un dobro protector se define en general como el límite de la viabilidad que se tenga en el centro donde ustedes laboren. Si la viabilidad de ustedes, si usted nos dice que una mañana o una tarde en el centro donde ustedes trabajan, no se salva ningún bebé de 27 semanas generalmente, todos fallecen, ese sería un punto de corte para decir que en este centro no se debería utilizar. Pero en términos generales la viabilidad de los centros terminan hasta las 24 semanas y el rango de acciones entre las 24 a las 32 semanas, que son los límites de viabilidad inferior y el límite superior de efecto benéfico. Ahora, ¿qué esquema de la pregunta y cómo usarlo? Pues nunca se había utilizado el sopato de magnesio para decir voy a mirar qué dosis uso para saber qué tan tanto de protección tengo. Lo que hicieron es ver cómo lo usaban antes y a qué dosis y qué efecto benéfico tuvieron. O sea que no hay un esquema hasta ahora que digan esta es la dosis ideal y los rangos de dosis son muy variados. Van desde 4 gramos hasta 6 gramos en polo la carga y las dosis de mantenimiento van. En algunos estudios dicen que no da dosis de mantenimiento, solo con el polo, hasta llegar a 2, inclusive 3 gramos por hora. En el magnet se había utilizado 3 gramos por hora en el brazo del topo líquico y en ese estudio tuvieron que suspender la administración en ese grupo de pacientes porque el efecto tóxico y el aumento de la mortalidad es significativo. O sea que mantenimiento es por encima de los 3 gramos, definitivamente no. ¿Cuál es la dosis segura? La mínima dosis que sea efectiva. En el estudio de Rose se había propuesto además otra cosa, que se fue uno de los ensayos críticos. Y era que él decía que empezaba a darlo durante el trabajo de pacientes, pero si pasaba 12 horas, la señora no tenía pacientes, porque como lo digo que en nuestro comienzo nos publicamos en las salas de pacientes, pues lo sustentía. Pero entonces, ¿qué hacer? Cuando reiniciaron lo que él propuso es que se habían pasado más de 6 horas desde que finalizó la última dosis, él volviera a otro rolo y volviera a la dosis de mantenimiento. Pero si la señora volvía a reiniciar el trabajo de pacientes, o nosotros tomábamos la decisión de desembarazarla antes de 6 horas, fue pasado. No está el trabajo de pacientes, suspendemos porque pasaron las 12 horas, luego nos damos cuenta de que está siendo una polémica y decimos vamos a desembarazarla. Si habían pasado menos de 6 horas, no había necesidad de dar dosis de oro, sino la dosis de cártero solamente. El problema es que este retratamiento solo se tuvo en cuenta en ese trabajo. No es una política que se pueda realizar. En las vías aparece. En la guía del Hospital Clínico de Barcelona aparece. La guía que adaptamos nosotros en los centros de trabajo, la hacemos. Pero no hay evidencia científica, no hay evidencia científica, no hay evidencia científica que eso es lo que se hace. Y en seguridad, el subpatro me hizo como topolíticos y muestra un aumento de la fortaleza pediátrica en estos estudios, pero no tienen las dosis, cuando les daban cargas de mantenimiento de 3 grados por hora, casi que tóxicas. Con las dosis normales de 4 gramos por hora, perdón, de 4 gramos de oro y un gramo por hora, no hay evidencia estadística significativa. Las reacciones adversas son dosis de peguientes. Entonces, ustedes van a tener que para reacciones adversas, entra mayor la dosis. Las principales, perdón, las principales en la mamá son estas. Reacciones locales, calor, humor, náuseas, protección y tal de carga. Todas esas sí se presentan más en las pacientes cuando les damos neoprotección con subpatro. En cambio, edema pulmonar, depresión respiratoria, muerte, imparción y parto de respiratorio. En esos estudios de neoprotección no son significativamente mayores en el grupo de clase O que de subpatro. Se puede usar por seguridad de entonces. Además, está demostrado que no aumenta la hemorragia postparto severa y no aumenta la tasa de ceságras. Defectos atrasos, claro que los hay, no es la panacea. O sea, es que puede permanecer en el mundo natal. Y a todo eso, lo que usted ha decidido. Pero los metaanálisis no han mostrado que en las dosis de neoprotección se asocien con mayores tasas o de un agar bajo o de necesidad de ventilación de cáncer. Es decir, estos bebés nacen y en términos generales también no empeoran por el uso de dosis adecuadas de sulfato de magnesio. Como ustedes saben que los efectos dependen de la dosis que se den y de las concentraciones, el rango terapéutico es muy amplio. Desde unos 7 a 3,5 milimoles por litro. Pero miren, los ciclutomas que aparecen. Desde más de 2,5 cambios en el electrocardiograma de 4 a 5 cambian los reflejos mayor de 5 o sentidas de los reflejos mayor de 7 a 5 cambia severamente el electrocardiograma que hay depresión y prácticas respiratorias y sistema nervioso ni más de 12 en los esquemas que no mueren. No es posible con los estudios que presenté en los que se analizaron su pato en el neuroprotector definir la dosis ideal. La propuesta es que se utilice cualquiera de los esquemas que ustedes han visto en la menor dosis posible, en la dosis más segura. Ahora, ya vimos que el primer término el año pasado publicaron este metanálisis en Cochrane que se repita como neuroprotector en embarazos de término porque si sirve para ayudar para la diserudad y no beneficiar a un pequeño grupo de población que dice no, no sirve. Lo que sí aumentan son los síntomas. Hay una diferencia estadísticamente en cifrílicativa en los efectos adversos casi cuatro veces más. El resto de variables no se modificaron o en peor a los embarazos a término. Pero con NASDAQ menos de 7 a los 5 minutos no había cambio. Es decir, a estos bebés no les va mejor cuando son por encima de las 97 semanas. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones de neuroprotección basadas en evidencia? Cuando tenemos un embarazo único o un mutilme entre 24 y 35 semanas 6 días y que hay un riesgo de parque interno y eso es lo más difícil para diagnóstico a muchas veces no sabemos cuánto va a nacer ya este bebecito si van a nacer las próximas 4, 6, 8 horas pero hay unas ayudas. Sirve la longitud cervical las condiciones del canal cervical del cervix y las condiciones de parte estománica avanzadas pues protuviendo membranas, membranas, rotas, actividad y bacterina cerebro. O que tengamos un diagnóstico en el que sepamos que a un bebé prematuro lo vamos a sacar para toda determinar el diagnóstico porque tengamos que desembarazarla por otro motivo. Ahora, si ya tenemos una paciente que la estaba mandando la prueba de clansia severa está con el boteo de su pato y el protocolo de su pato y tenemos que desembarazarla no hay que hacer modificaciones en el departamento porque ya estaba recibiendo el síndrome. ¿Cuándo no lo podemos dar sin una evidencia? En estos casos ahí están las contradicaciones espetales y las maternas y una de las más importantes que acabe es cuando una decisión consensuada de a un bebé el límite de la viabilidad no hace bien a un bebé salvador es muy respetable. Un bebé de 25 semanas o 26 semanas los padres dicen no queremos hacer nada más lo que hace hagan lo mínimamente así de poco que pueda pues no se aplica o en condiciones maternas como las que aparecen enumeradas allí. La pauta de administración entonces implica lo mismo que hace para tres clases una dosis de carga y una dosis de materna y mantener esa percusión y la dosis de mantenimiento al menos 12 horas. Hay guías que muestran que el tratamiento lo haga hasta por 24 horas y la dejan cumplir a ese tratamiento con su parte o una mesura. La idea es que si nos ponemos un día con el diagnóstico y logramos identificar a la paciente que está en riesgo de parque infinente que debería ser entre 4 a 6 horas el bloqueo que vamos a mantener con su parte sería de 12 horas para mantener niveles más seguros en la madre. ¿Pero qué pasa si después de las 12 horas no hay nacimiento? Pues entonces hacemos lo que quiero en el estudio organizado. Si son más de 6 horas se repite la dosis de carga y se continúa otra vez el mantenimiento y si son menos de 6 horas se registra la dosis de mantenimiento. en las finalizaciones selectivas antes de las 32 semanas lo que uno hace es hospitalizar a la paciente y ponerle tratamiento porque el sulfato para que al menos lleve 4 horas antes de que nazca el bebé expuesta a niveles de sulfato de magnesio. ¿Qué hacer? Si pasaron las 12 horas y el cerebro no ha nacido pero creemos que ya va a nacer pronto pues está avanzado porque uno no nace esas 12 horas no lo suspendemos y esperamos lo continuamos. ¿Cómo monitorizar a esas madres? Conseguimos unitario de lo que ustedes ya saben. Antes de la administración del polo presión arterial frecuencia cardíaca respiratoria y retiros justo en el momento de pasar el primer polo lo mismo y se acuerza de oxígeno y durante la dosis de mantenimiento lo mismo y el control de los pedecitos jurando suspender o retirar si se baja la presión arterial hace 15 minutos en el curio si nos baja la presión arterial respiratoria por debajo de 12 por minuto si empezamos a beber el reflejo para quedar ausente o si tenemos una oliguria severa y cómo tratarlo ustedes lo saben glufonando el cáncer. ¿Cuál es el protocolo entonces que nosotros seguimos? No quiero que no puedan explicar la evidencia es fuerte son de las pocas intervenciones ahora que se muestran un beneficio fuerte y es recomendación del Colegio Americano de Oficial y el Colegio de Oficial Recomendación de la Sociedad Americana de Medicina Materno-Vetal las guías de Royal College lo promueven las guías de Australia las de Canadá todos ven que la evidencia es fuerte y continuamente con el beneficio de su parto este sería más o menos un algoritmo que es el que creamos en nuestra clínica desde la semana 24 a 31 con 6 días hacemos el diagnóstico de si va o no a tener parto si no lo va a tener se va para la casa con su texto de evaluación por alto riesgo y si sí creemos que lo va a tener empezamos la dosis de neuroprotección si aparecen datos de parto pretermio hacemos el esquema de como menos de 6 horas o más de 6 horas y la volvemos a probar a las 12 horas pero como se ha usado y por no indiscriminado en su parte entonces recategorizando en su parte de los mesos lo pasamos de categoría A a categoría D pero advierte que cuando se utiliza procedimientos cortos menos de 48 horas es seguro a las dosis adecuadas la conclusión del colegio era que se puede utilizar para prevención y tratamiento de una preeclampsia se debe usar para mejor protección y para topólisis solo hasta 48 horas si queremos mantenerlo en un rango seguro ¿y qué dice la Federación Colombiana que se recibe en ecología y la Federación Colombiana de Pedernatología? Recomendación A utilizar el sulfato de magnesio como neuroprotector ¿dónde encuentran eso? lo que ya les han hablado y lo que seguramente van a ver en todas las áreas de hoy guías de práctica clínica ¿cómo las pueden conseguir? desde todos los tenemos los ingredientes que tienen que entran gratis a iPhone o Android que escriben GPCR y se les descarga gratis en el pleno y allí están como administrado como administrado las dosis y que hacer no solo en esto sino en las diferentes patologías observadas muchas gracias